Parecen estar listos y ya abren las compuertas y están en carrera de inmediato, diabólico a la delantera. Los primeros 100 metros se despega con dos cuerpos, Boriken y Concierto Musical luchan el segundo a un cuerpo. En el cuarto lugar, Cachetito Rojo despega cuerpo y medio sobre Vinagre. Último en los seis cuerpos queda el Gran Maestro. Se acercan ahora al poste de los 600 metros finales, diabólico. Se mantiene en la delantera con dos cuerpos y medio, Boriken al segundo lugar. A un cuerpo en el tercero están luchando adentro Vinagre y afuera Concierto Musical. Faltando 400 metros para el final, diabólico. Cuatro cuerpos en la delantera, Boriken mantiene el segundo. Aquí en los 250 metros finales, diabólico. Se despide en la delantera con seis cuerpos, Boriken el segundo. Aquí en los 100 metros finales pierde terreno diabólico, Boriken. Se coloca tres cuerpos aquí en los 50, sigue descontando. Boriken, están llegando a la meta. Y tremendo final entre diabólico y Boriken el ganador. Aquí en la tercera prueba.